Hoy en nuestro elemento vamos a hablar sobre el calor, así que no te lo pierdas, hay mucho que decir sobre ese elemento. Vamos ahora a comenzar con mi gente de Leo, que representa la esencia del fuego. Mi gente de Leo, aquí estamos. La primera carta para ti es la carta del empuje hacia arriba. Es una carta maravillosa, una carta que representa esa oportunidad de ir hacia lo que es la confianza, hacia lo que es el emprender, todo aquello que tú necesitas para avanzar. Aquí tenemos, vamos a ver lo que nos revela el tarot para ti. Tu color magnético es el naranja número astral 46. Veamos, tenemos aquí nuestras cartas que van a marcar todo esto del futuro. Aquí tenemos la carta de los enamorados, la carta del nueve de bastos. Estas cartas revelan, vamos a ver, varias condiciones. Sin embargo, tienes que ver lo siguiente. Hay una persona que se encuentra muy conectada contigo en el área del trabajo. Esta persona siente que de verdad tú y ella o tú y él pueden hacer una buena pareja en el trabajo y el amor mezclados. Eso da problemas. Sé prudente con esto, porque puede ser bueno al principio y luego traerte resultados a medias. Aquí tenemos, las cartas revelan que has estado como en condiciones de molestia con una persona muy cercana. Tienes que resolver un asunto legal y poner en claro ciertos detalles que tu abogado o tu abogada no lo ha hecho. Ve y verifica lo que se está haciendo. En cuestiones de negocios nuevos, vamos a ver, rey de oro, la carta del diablo. Esto es símbolo de un gran negocio, pero al mismo tiempo de algo turbio que no está claro. No está claro con respecto a cómo es la condición. Hay una persona que quiere aprovechar demasiado la condición de tener más dinero y de aportar, sin embargo, otras condiciones. Sé prudente. Hay personas que se aprovechan y bueno, ahí está esa carta que no revela nada bueno. Es importante verificar de tu parte solamente y velar por tu bienestar. Cinco de espada, busca que una persona cercana te diga una verdad oculta. Esta persona no quiere hablar.